hey qué pasa smashers bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar de un tema que podría parecerles algo random a primera vista pero resulta ser muy interesante se trata de la movilidad vial alrededor del mundo y de los ingeniosos inventos e innovaciones que han aparecido para hacer que viajar por carretera sea más eficiente y seguro así que abróchense el cinturón y por favor vayan al baño antes de subirse al auto porque hoy en rank smashers 7 increíbles inventos de carretera el sistema e road arlanda este innovador sistema proviene escandinavia ya saben ese conjunto de países al norte de europa que simplemente están décadas más avanzados que el resto del mundo pues resulta que en suecia dinamarca y noruega están tomándose muy en serio la idea de que los autos de combustibles fósiles tienen que desaparecer y el mundo debe volverse eléctrico si es que los humanos quieren que la tierra siga siendo azul pero cómo lograr que todos los autos del mundo sean eléctricos o bueno más bien cómo lograrlo rápido la tecnología de las baterías de larga duración aún es muy costosa para que todos la puedan adquirir por eso el e road arlanda propone que las vías tengan rieles eléctricos a los cuales los autos pueden engancharse y desengancharse con facilidad para cargar sus baterías mientras van viajando increíblemente eficiente sencillo y efectivo pero un poco costoso de implementar eso sí el tope inteligente desarrollado por ingenieros mexicanos y proyectado para ser implementado por todo méxico el tope inteligente es uno de los inventos más ingeniosos de la historia el problema de la gente excediendo los límites de velocidad es realmente grave alrededor de todo el mundo a diario hay miles de accidentes automovilísticos y terribles consecuencias para los peatones debido a que la gente no respeta el límite de velocidad pero obligar a todos a pasar sobre topes de velocidad hace que conducir pueda ser incómodo y molesto de una forma injustificada para aquellos que respetan la norma es por eso que el tope inteligente sólo se eleva si detecta que alguien está excediendo el límite de velocidad de lo contrario permanece plano para dejar pasar a los conductores respetuosos sin darles ese bache molesto en su paseo si creías que el tope inteligente era avanzado te vas a llevar una gran sorpresa con el bebé el vive técnicamente también es un tope es decir está diseñado para disminuir la velocidad los conductores y castigar a aquellos que exceden el límite con un incómodo bache al pasar por encima pero la tecnología que hace funcionar el vive es tan avanzada que hace ver al tope inteligente como algo salido de la edad de piedra pistones hidráulicos para mover el tope bisagras acero eso es arcaico tope inteligente eres primitivo el vive es un tope flexible con una superficie de goma de alta resistencia y relleno con un fluido sintético artificial no newtoniano lo que significa que el líquido se comporta como un sólido cuando es impactado a alta velocidad pero también se comporta como un fluido si no impactas a baja velocidad no hay partes móviles ni energía eléctrica nada sólo un supercompuesto químico futurista que deja pasar a los conductores respetuosos plácidamente y opone resistencia a quienes exceden el límite de velocidad es el verdadero tope del futuro el iti roller es bien sabido que viajar por carreteras es peligroso y no hay manera de escapar a esta realidad por cuidadoso que seas como conductor y por mucho que respetes la ley siempre estarás expuesto a la irresponsabilidad de los demás por eso siempre hay que contar con que habrá accidentes y en corea del sur se han tomado muy en serio el desafío de hacer que los accidentes sean menos mortales con el paso del tiempo las barreras laterales de las carreteras están ahí para evitar que te salgas del camino en caso de un accidente pero son débiles y poco confiables los autos a gran velocidad las rompen con facilidad es por eso que el iti roller aplica el viejo y confiable sentido común para ser mucho más confiable y resistente y tener muchas más posibilidades de mantener el vehículo en la vía con un marco de aluminio flexible y un compuesto de barriles de plástico rodantes el iti roller es una barrera que cambia de forma y por supuesto absorbe la forma del impacto sin romperse previniendo una posible caída a un acantilado o el impacto con algún objeto rígido fuera de la vía los mac river plastic roads esta es una de las estrategias más geniales para definitivamente salvar a la tierra que he visto en mi vida la idea es tan simple y tan perfecta que no entiendo cómo a nadie se le había ocurrido antes la compañía británica mac river ha creado una mezcla especial de asfalto y plástico que ofrecen muchísima más durabilidad y resistencia que el asfalto normal previniendo la formación de grietas y huecos en el futuro además de darle un uso a todo el plástico desechado en los basureros es que no me lo puedo creer esta gente encontró la solución para eliminar los baches de nuestras vidas y además salvar al medio ambiente al mismo tiempo y por si fuera poco los costos de pavimentar las carreteras se reducen cuando se aplica la mezcla especial de plástico así como lo oyen no sólo están salvando al mundo con su alternativa al asfalto tradicional sino que además es una alternativa más barata son unos totales genios ahora sólo necesitamos un ejército de robots de wally para que empiecen a recoger todo el plástico del mundo y llevarlo a las fábricas de mac river el smart crossing de la compañía británica direct line la idea de esta iniciativa es crear aceras y vías inteligentes equipadas con millones de luces leds que reaccionan al comportamiento de los peatones y conductores que transiten sobre ellas por ejemplo si eres un peatón y vas a cruzar la calle sin ver que viene un vehículo hacia ti el mismo camino se encenderá de rojo y te alertará del peligro alertando también al conductor la idea es que el camino también proporciona información útil como la presencia de ciclistas alrededor de los conductores o si es seguro adelantar a otro vehículo o no indicando si viene alguien por el otro carril el único problema de este proyecto es los costos tan astronómicos que requeriría para ser implementado pero realmente el siguiente paso en la evolución de la seguridad vial esperemos que en un futuro esta súper realidad aumentada en el camino se pueda combinar con el puesto número 1 solar roadways esta compañía norteamericana está trabajando en el verdadero futuro de la humanidad es decir el futuro dentro de 100 años no dentro de 10 solar roadways ha desarrollado una tecnología que me deja simplemente con la boca abierta su idea es crear un sistema de paneles modulares hexagonales con los que se pueden cubrir todas las vías de transporte en el planeta los paneles son ultra resistentes al peso de los vehículos y a las inclemencias del tiempo y están equipados con paneles solares luces leds y una gran capacidad de procesamiento para enviar y recibir información de los vehículos inteligentes que pasen por encima solamente tómense un momento para pensar en la escala de esta invención un camino con estos paneles puede cargarse por sí solo eternamente con energía solar alimentar los postes de luz semáforos y letreros alrededor de la vía e incluso hogares cercanos y lo mejor de todo en un futuro podrían cargar las baterías de vehículos que floten por encima en lugar de rodar ya que la tecnología de carga de baterías de forma inalámbrica ya existe debo decirles que con esta invención la raza humana me dejó completamente impresionado pero en fin déjenme saber en los comentarios cuál de esos inventos les parece el más interesante o cuál creen que estará implementado alrededor del mundo en menos tiempo les dejo otros dos geniales vídeos para que pasen a verlos y recuerden que si les ha gustado este vídeo pueden dejar un like compartir y suscribirse para estar pendientes de nuevos vídeos adiós